saludos a todos otra vez aquí su amigo haciéndoles otro video y quiero agradecerle a todos ustedes por regalarme su tiempo por mirar mis videos y como les dije anteriormente espero que las ideas les ayude hoy les quiero comentar ya les había dicho antes pero de este lado donde yo me encuentro de los Estados Unidos ahorita es frío y yo sé que muchos de ustedes también están descansando a menos de que te encuentres en Florida o Texas yo sé que tienes trabajo y es bueno pero en lo particular aquí donde yo estoy el trabajo baja mucho y yo lo que hago en el invierno pues yo me preparo para la temporada que viene de corte de grama de jardinería si alguna cosa se me descompuso durante el verano del año pasado pues yo ahorita es lo que voy a hacer voy a andar arreglando de hecho la troca azul que tengo para los que me siguen como te diré este me estaba fallando desde el año pasado pero ahorita ya le es un código que me marcaba el P0300 o P0300 como se le quiera decir es un código verdad que trae muchos ahora sí que según es un este como le diré un Misfire que se le llama pero pueden ser cilindros pueden ser muchas cosas bujías todo o cables o los inyectores o las bobinas y la verdad yo ya le cambié lo que es bujía le cambié los cables pero yo no tengo lo que es como le diré a la computadora verdad para diagnosticarlo así que ahorita está en el chat pero según ya le encontraron era un aire de liqueo y pues espero tenerla pronto otra vez para acá pero sí y les dejen les comento los otros pequeños problemitas que tuve la temporada pasada en el 2020 rapidito pues con esta máquina no tuve verdad lo que fue mucho problema lo único que le reemplacé fueron los los bearings que se le llaman aquí unos no sé pero unos bearings necesito reemplazar el otro lado y la banda de la transmisión igual se la voy a reemplazar porque la estaba chequeando el otro día y trae como unas rajadas verdad la banda que está a punto de reventarse y lo quiero hacer antes de empezar porque esta máquina ahora sí que está muy pesada ya me pasó anteriormente de que se me reventó la banda y la verdad para yo subir en la trailer me costó yo solo me costó tuve que usar la otra máquina para empujarla con el strap pero me costó y luego los mecánicos pues lamentablemente pues yo la banda no la puedo reemplazar porque está muy dura la verdad no sé que tiene pero en estos días la voy a llevar con el mecánico para que la reemplacen le voy a hacer lo que es el cambio de aceite y ya queda lista fueron pequeños problemas gracias a Dios ahora yo sé que muchos de ustedes tal vez tuvieron problemas más como te diré más más este más graves y yo también he pasado por eso pero el año pasado fueron problemas menores este es un tornillo que ya les había comentado anteriormente no sé ni de dónde se quebró pero lo voy a buscar uno de estos días y esta máquina igual está esta es del 2020 nada más lo único fueron los bearing un bearing que está aquí esta llanta está un poco está un poco este como te diré está un poco no sé pero se menea mucho eso es lo que le voy a reemplazar el aceite el cambio de aceite ya está listo y también este este guiro o trimeadora se le rompió lo que es la cuerda verdad esta cuerda y ya mandé a ordenar la parte y así que lo voy a reemplazar en estos días como les digo yo las cosas pequeñas yo las arreglo hay unos ustedes y ustedes lo mandan al taller pero en lo personal yo no es por ser codo sino que simplemente porque no tengo nada que hacer y pues también me ahorro un poco de dinero verdad si lo sé hacer como les digo lo hago si no pues lo mando al taller pero eso es lo que yo hago igual ya fui a comprar algunas cosas que necesito como les digo para mi el invierno es cuando yo tengo que prepararme y tener todo listo para no andar batallando y eso es lo que hago dejen les enseño el otro día fui y compré estas maderas bueno tenía dos que me sobraron por la troca que pinté que le puse las maderas y fui a comprar otras como les dije voy a reemplazar estas maderas estas maderas porque ya están un poco viejas esta desde el 2016 la tengo y como pueden ver ya está está podrido de este lado así que necesita ser reemplazado la voy a pintar y el otro día fui a recoger lo que son dos llantas para la troca dos llantas para la troca que necesita atrás y dos llantas para la otra trailer que igual necesita ya están malgastadas y también compramos bueno lonas y algunos straps y una carreta también otra lona aquí para la trailer la grande o puede ser para esta la otra troca pues trae igual la lona y pintura pintura de este mismo color como les digo voy a pintar esta madera y quiero hacerla del mismo color verla bien pero si este si es lo que hago yo en el tiempo verdad de como les diré en el invierno ya que no tengo nada que hacer así es como me preparo a las cosas que necesito porque como les dije luego en el en el en el verano pues ya no no me da mucho tiempo y en el invierno es cuando ya empiezo yo a hacer lo que tengo que hacer verdad lo que no puedo hacer en el verano pero si amigos nada más les quería enseñar como es que que yo me preparo verdad ok amigos pues esta es la forma en la que yo me estoy preparando y espero que ustedes también hagan lo mismo y como les dije anteriormente no tengan miedo a invertir dinero porque es parte verdad del negocio y esto pues con el tiempo solo se paga y tu vas a ver tus ganancias y no solamente esta es la forma verdad de prepararte sino que también ahorita te puedes preparar en hacer tus flyers tour hangers letreros ahorita es la temporada buena bueno donde yo me encuentro eso es lo que vamos a estar haciendo y también estoy contento porque ya tengo cita para la troca para la mamalona ya tengo cita para hacerle un letrerito ya me llegó si ya tengo cita verdad le vamos a hacer un letrero de este lado pero no no algo tan grande y luego les explico pero ok amigos cuídense gracias por estar sintonizados gracias por tu tiempo y yo los veo en el siguiente video cuídense nos vemos no 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 Gracias por ver el video.